bueno amigos estamos con un nuevo vídeo más de aquí del sabor joven aquí vamos como vean ustedes van otro trayecto que las señoritas verdad cuéntenos decilia en qué lugar nos encontramos aquí vamos a ver cuál es el contento que vean estas chicas hoy miren con este hermoso prado que tenemos en este bello caserillo estamos aquí la invitación la atenta invitación a la invitación a que señorita amabel rux que se suscriban que sean parte de esta gran familia como se va a lo joven y que sigan viendo los anuncios y los vídeos hay que linda y que más y que siempre estén pendientes para poder ayudar a los demás a esto que sale pendiente ahí de todos para poder ayudar a los demás ya sea hágalo en vida en vida es cuando a sembrar y fructificar lo que cosechamos así que estos señoritos miren estas personas pierden todo con voluntad y con actitud excelente vamos a visitar a don mercedes al final hemos llegado a mercedes esto mercedes buenas tardes mercedes ahí estamos ahí está miren hemos llegado al páramo vaya gracias aquí están los de salvador joven visitándolo nos alegra que esté bien don mercedes usted solo vive aquí sí yo solo y desde cuándo desde que se salió la hija ah miren pero están acompañados aquí con esto eso suyo chico ah que bien miren no está solo nunca está solo ya está Dios conmigo también miren y le tienen a estas hermosas criaturas aquí los chicos qué gusto para ver el niño igual tranquilo como Camilo mucho gusto vamos a ver sí qué tal cómo ha estado siempre estoy bien cómo has ido de salud estoy bien todo estoy bien ya se mejora sí hace unos días que fui a caer allá por la puerta de Miria ahí en la casa un almario que me pasó a usted se mareó es que no había quizás no había comido no había probado nada iba para abajo ah pues eso fue se puso débil sí sí que no salió lo de la mano usted sí sabe mire hoy lo paga a las tres vaya está bien con cuál quiere empezar con cualquiera excelente ahí elija con la que quiera empezar pero necesitamos que necesitamos hacer que termine de pulirse vamos a ver con los comerciales a subir los comerciales se ha dicho bueno pues de ver estos hermosos comerciales ahí venimos con don Mercedes vamos Cindy qué dice don Mercedes cuál es la actividad que va a hacer a prender la manito de Cindy la señorita aquí a ver Cindy acérquese más Cindy acérquese más para que don Mercedes recuerde que la vista de él bueno don Mercedes es un señor que vive solo en este hogar pero no estoy con la gente para una joven joven preocupada en el amor tú sabes que el mundo trae consecuencias y no solo eso había de abrir bien tus ojos donde te vas a enredar para que no tengas problemas porque la pobre hiciste es cierto pero hiciste la maldad tú no sabes si este hombre te quiere o no te quiere si es verdad el amor o es mentira solamente por distraerse por eso cuida tu vida que es lo importante que debe de haber en el mundo ser como una mujer honrada y honesta no te dejes llevar de la envidia ni la ansidia ni tampoco amores que vienen y van si no se detienen hacen lo que quieren el mundo está todo atravesado la gente a veces nosotros decimos estamos bien y estamos mal Dios te va a bendecir si me haces caso los consejos que te doy Dios que te bendiga y dirija tu destino excelente que lindo que lindo que bien vamos a ver la señorita Rook avanzando el trayecto por favor termine de ver el resultado de estas lecturas de manos que tenemos aquí con la señorita de Zapao Joven y don Mercedes vamos a ver no lo hay al principio al principio niño ahí está dice has tenido preocupación tormentos en tu cabeza pero eso no fuera tanto no te enamores de ningún hombre porque a ti te gustan los hombres pero de nada te sirve porque el amor no va donde él dice no que donde él quiere por eso mismo tanto da del tiempo al tiempo que te dirija termine de ver al final y no seas en Z por ninguna cosa ni te creas grande por todo el mundo porque Dios es el que manda todo el universo y ya si quieres te casas y no no te casas también por eso mismo tanto dale tiempo al tiempo que te dirija suspender el vestido no seas enojada ni tampoco te peleas con tu familia porque eso trae consecuencias por eso mismo tanto te aconsejo por tu bien para que así lo diga el maestro sabía pero no me dijo y por eso mismo tanto había de tener cuidado en el mundo trae consecuencias y tormentos en la cabeza Dios que te bendiga y dirija tu destino amén excelente vamos a ver con otra señorita tiene 26 años aquí te va a decir aquí te va a decir dígame pues me voy a cajar o no me voy a cajar está lo que tú esperabas tu buena suerte está en tus manos y si no lo aprovechas sos una cobarde porque el mundo trae bastante como como dice el mundo se gana o se pierde tener las dos cosas bien ganar o perder pero si te digo que tenés novio y no solo uno te salen puñadas te salen puñadas de hombres pero no son sinceros te van a tener que golpe más bajo ese vas a tener peligro bastante primero tenés que consultar conmigo cuando quieras alguien para que así vaya directamente a lo personal Dios te va a bendecir si me haces caso Dios que te bendiga y dirija tu destino hostia que lindas palabras don Mercedes gracias don Mercedes por haber venido a esta señorita mire don Mercedes para que tenga una tarde bonita así como los chicos de salvador joven como estas señoritas le vamos a hacer la entrega de una bendición que le traen los chicos de salvador joven el cual consiste Mabel una canasta de víveres una canasta de víveres ahí está mire el producto deprimido don Mercedes ahí viene el cafecito la leche el pancito el cofre bueno termine de ver el video siempre con la invitación que don Mercedes le hace y vio la lectura de manos que le hizo a estas compañeras es real porque el año pasado los leyó y cabal todo lo que él dijo concedió vamos a ver don Mercedes cuéntenos que palabras tienen para esta bendición que ha recibido el nombre del psico de salvador joven para mí pues está muy maravilloso por las gentilezas que han tenido de venir a la casa porque no todos son iguales hay unos que piensan una cosa y otros piensan otra pero Dios está con nosotros él es el que lo dirige y lo dirige para siempre ahí lo vamos a venir a buscar siempre don Mercedes aquí estaré siempre esperándolo ahí está que siempre tenga paz y salud cuando yo tenga uno tengo que venir a preguntarle a ustedes claro que sí niño tengo que venir a preguntar si te conviene o no ahí está excelente grado Mercedes que siempre sigan colaborando con don Mercedes y con todos los casos de salvador joven de las personas que más lo necesitan y todo el que no cree pues que no creo eso don Mercedes gracias gracias por estar en parte de la familia vamos a ver chicos quiénes somos excelente gracias